En cualquier manga o anime, sean del género que sean, las muertes pueden ocurrir, pero donde más comúnmente suceden solo en el shonen, que no, no es un género del anime, seinen, etc, etc. Pues el entorno en el que giran sus tramas suelen ser de putazos, subidas de poder y metidas de verga venuda. Una muerte causa impacto, independientemente si es buena o mala. Suele dejar un cierto vacío en la audiencia del anime en cuestión. Aquí diré lo que en mi opinión son muertes culeras, y con culero no me refiero a que sean malas, más bien me refiero a la crueldad a la que se expuso del personaje, puesto que fue una horrible forma de morir, las circunstancias alrededor de su muerte, y la muerte en sí. Hola, soy el Dani, y hoy te presentaré las formas más culeras de morir en el anime. Advertencia, el orden de las posiciones no tiene importancia alguna, así que no estés mamando. Comenzamos con la obra de Tite Kubo. Para la comunidad de Bleach, la saga de los Arrancar y Espadas es lo mejor del manga, y por mucho, y mostrándonos un sinfín de batallas entre los Shinigamis y los Arrancar. En esta ocasión nos citamos en la batalla del capitán de la 12a división contra la espada número 8. Uru y Renji se volvieron las perras del porros, y llega al rescate uno de los capitanes más extravagantes del Gotai 13. Con la conocida personalidad ácida y poco empática de Mayuri, bromea con su oponente haciendo de menos su poder, más que el porros ya tenía su resurrección activada. Después de ciertos acontecimientos y un monólogo del porros, Mayuri cambia su semblante y habla como si ella quisiera terminar con la pelea, o mejor dicho, como dándole la oportunidad al porritos de mostrarle algo antes de matarlo. Y ahí, mis hermanos, viene el monólogo de Mayuri. Este dice que en Nemu hay varias sustancias, y deduciendo sobre eso, le indica que él tiene una posición que llama superhumano, el cual agudiza los sentidos al nivel de un superhumano, dándole la dosis sin diluir. En pocas palabras, le dijo que se le dejó ir y sin saliva. Porritos comienza a experimentar unos cambios en su cuerpo. Todo comienza a hacerse lento. La voz de Mayuri se hace más lenta y menos entendible. No tiene ni la más puñetera idea de qué pasa. Mayuri termina diciendo que con lo que tiene en el cuerpo, un segundo suena equivalente a mil años, que se pregunta cuánto tiempo pasará para que Porritos escuche o entienda algo de lo que dijo. A lo que el capitán atraviesa el corazón de la espada. Lo que hace esta muerte algo culera es el monólogo interno de Sayel, que suplica que lo maten, que esa tortura termine. Pues no sabe si han pasado 5 minutos o 100 años, encerrado en su propia mente. Y la cereza sobre el pastel es la actitud de Mayuri, la forma en la que se dirige la espada, explicándole por qué perdió. La muerte de Sayel Porro, número 5. En el género gore, las muertes por lo regular son un poco grotescas y algo exageradas, por lo que elegir una buena muerte es complicado, a pesar que son impactantes. Pero impactante no es sinónimo de bueno, pues muchas veces es quedarte así de... ¿qué vergas? Pero Andoncer tiene algunas muertes que podrían ocurrir en la vida real sin problemas, y el miedo que genera al saber que te puede pasar en cualquier momento. Algo así como destino final. De todas las muertes que se nos presenten en el anime, yo me quedo con dos, la enfermera Sanai y el profesor Shoji. La primera porque puede pasar en la vida real, y qué puto miedo. Que la enfermera tranquila esté en su trabajo y que por una... falla, el elevador comienza a caer. La ambientación que le pone a la escena, los sonidos del elevador, las luces parpadeantes, y la pobre Sanai que no sabe ni qué madre se está pasando. Hasta llegar al momento cumbre, el turbo verregazo que se metió Sanai, su cara directa a metal del elevador, y todo el desastre que queda después del accidente. Su pecado, ser hermana de uno de los estudiantes del salón maldito. La del profesor. De no ser por ese pinche chorro de sangre súper exagerado que brotó de su cuello, sí, sé que es un anime que puede exagerar las cosas. Pero si hubieran quitado un poco de sangre a chorros a la ecuación, otra cosa hubiera sido. La desesperación del profesor, la sorpresa de los alumnos, y cómo el cuchillo va escarbando más el cuello y cortando carne. Con la profesora agonizando. No sé ustedes, pero a mí me dio ñañaras ver esa parte del episodio. ¿Muerte culera? ¿Esta? Bueno, déjenme explicarles porque yo creo que es eso. Death Note es una obra a la que le tengo mucho aprecio, pues fue de las primeras obras que conocí y me enganché. Aunque la muerte de Kira no hay mucha sangre, ni tripas ni nada de eso, sino más bien me centro más en cómo se sintió nuestro protagonista. Después de que todo lo que pasó, los planes, los sacrificios que hizo, todo acaba por un idiota. Kira logró vencer a L, con un plan tan largo como la que te comes, luego de que Kira consume a Light y creer ser un dios de ser la venganza. Termina tirado en las escaleras y ser vencido por un niño. Imagínense la hipotencia, el golpe en el ego de ser derrotado, y darte cuenta que no eres un dios ni nada. Solo un estudiante con aires de grandeza. Terminar solo, vencido y muriendo. No sé ustedes, pero es una muerte que no necesitó de ser grotesca, ni colitros de sangre ni algo exagerado. Solo de obtener karma, si ustedes lo quieren llamar así. Correr sin un rumbo, sabiendo que perdiste y que todo tu mundo se destruyó. Vaya forma de morir. Nada más que regar, señor juez. La muerte de la Aikira, número 3. ¿Quién no recuerda este grito? Aunque la muerte es algo simple, y digo algo simple en que no hubo heridas que lo dejaran moribundo ni nada. Nada más lo levantaron y órale, a chingar a su madre. La saga de Freezer nos dejó grandes momentos. El discurso de Goku cuando Vegeta muere, la humillada que le pone Goku a las fuerzas especiales Ginyu, y obviamente la transformación del Super Saiyajin. Después de que supresivamente la Genkidama fallara en su cometido, Freezer ya con los huevos azules del coraje, decide ya acabar con nuestros guerreros. Primero Picoro, por salvar al mejor padre de la historia del anime, y luego nuestro compa, el Pelonchas. Como les dije hace un momento, no es una muerte que digamos, ah, la madre sí que se dio su tiempo para acabarlo. Nada de eso. La velocidad en la que pasa todo, desde que Freezer le lanza su poder a Krillin, lo levanta y lo mata, fue en cuestión de segundos. Donde lo más impactante es como vemos la forma en que se hincha Krillin antes de explotar, y el grito de desesperación que da. Todo está en que verga, ni tiempo le dio a hacer algo a nuestro cogeorrobot favorito, terminando con la lluvia de sangre que se ve caer desde el cielo en esa toma amplia del lugar donde estaban nuestros protagonistas. Sin duda morir por una explosión que viene desde dentro de ti, y que ni las manos metiste, sí que es una forma culera de morirse. El no te muevas, no ves que te voy a matar. Número 2 Imagínate ser atravesado por unos picos de madera, lanzado por una estatua gigante, protegiendo a tu prima que protege a su chile, y morir de la forma más anticlimática y culera posible. Y ahora sí digo culera en toda la extensión de la palabra, no digas mamadas padrino, algo mal hecho y sacado de las nalgas. Perdón, tenía que decirlo. Ahora sí, vamos con el puesto número 1. Además de ser triste y que duele en lo más profundo de cualquier fan de Naruto, en lo personal creo que tuvo un final parecido al de Like, pero a la inversa. ¿A qué me refiero con esto? El sabio pervertido favorito de todos tenía una misión que era ser el mentor del chico de la profecía. Hasta ahí todo bien, pero una descripción mínimo de cómo sería, que tendría un bigote de gatito en los cachetes o una actitud que pareciera un cocainómano en potencia. ¡Algo! Pero bueno, que las acciones que hiciera con él repercutirían en el futuro, dando ya sea un Jesucristo o el Anticristo. Durante la guerra se encuentra con Nagato. Nuestro Sugar Sunning cree que Nagato es el muchacho, lo entrena, y ya sabemos qué pasó. Termina creando el grupo terrorista más grande del mundo ninja y llegamos al meollo del asunto. Durante su misión en el país de la lluvia, este se encuentra con Pain, el nombre artístico de Nagato. Y Jiraiya haciendo gala de todos sus dotes demostrando alta calidad ninjística logra hacerle frente, aun sin saber quién chota salir desde Akatsuki. Akatsuki, si te quieres poner mamón. Mata a varios y ya sabemos todo lo que pasó, ¿para qué me gasto explicando? Ahora bien, volviendo al título de este video, ¿por qué creo que fue una muerte culera? Y repito, no digo que sea mala muerte, para nada, solo que pensando en todo lo que vivió nuestro peli blanco, fue mucho tomando de inicio sus decisiones, basándose en lo que le dijo la rana profeta, lo cual podríamos decir que él mismo se llevó a esa situación. Su antiguo alumno lo quiere matar, en un país desconocido con un viejo conocido. Viendo que su enseñanza provocó en cierta parte la ideología que tiene el líder con perforaciones góticas, acurralado, casi sin chacra, sin un brazo y con la garganta deshecha, y luego descubrir toda la verdad, el golpe anímico que sufrió Nostrozanin terminando enfierrado, si podríamos llamarlo así, dando su último esfuerzo para su alumno, terminando con un... De lleno en su cuerpo, con su cuerpo yéndose a lo profundo del mar. A mí eso me parece una muerte algo cruel, viniendo desde la perspectiva de Jiraiya, las revelaciones que tuvo y cómo acabó su cuerpo, y sabiendo que parte de él está en Nagato, y parte de él está en Akatsuki. Akatsuki si te quieres poner mamón. El legendario Sanin, Jiraiya número 1. Hasta aquí dejamos un top de formas culeras de morir, si conoces otra o quieres una segunda parte, déjame en los comentarios, te pido que me dejes tu like, también te invito a que te suscribas y compartas, así me ayudas a crecer. Te dejo mis redes sociales para que me sigas, nos vemos en la próxima.